Así de emocionante estuvieron los cuartos de final del torneo de fútbol de veteranos de Cuilapa. El reducto de Ramiro se llevó la victoria, venciendo a Cuilapa FC veteranos en el partido estelar. A pesar del triplete de Piero, Cuilapa FC no pudo con el poderoso reducto. Los dos equipos son de los mejores del torneo, juntando en cada club los mejores jugadores de esta edad y quienes fueron seleccionados y de los mejores de Santa Rosa. El próximo sábado continúan con las semifinales en este mismo estadio del reducto Cuilapa Santa Rosa. Gracias, por ver el video. ¡Suscríbete! ¡A gusto! ¡Fuscríbete! ¡No te estás teniendo! ¡Mapo! ¡¿Qué estás pasando?! ¡¡Gracias! ¡Déjirolo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Están dando y jalando tanto a los desmierdes, con los volantes que van a quedarnos un desvanecer porque llegan a la marca. ¡Suscríbete! ¡Venga, puta va! Nada de estar aquí, nada de estar aquí. Si vos con el equipo es el calor, no lo vayas a engañar. Una, dos y tres, ahí estamos, ahora es el video. ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Vuelta, vuelta! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!